No podemos dejar de recordar otro fenómeno que caracteriza la presente humanidad. Quizá como nunca en su historia, la humanidad es cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por la conflictividad. Es este un fenómeno pluriforme que se distingue del legítimo pluralismo de las mentalidades y de las iniciativas y que se manifiesta en el nefasto enfrentamiento entre personas, grupos, categorías, naciones y bloques de naciones. Es un antagonismo que asume formas de violencia, de terrorismo, de guerra. Una vez más, pero en proporciones mucho más amplias, diversos sectores de la humanidad contemporánea, queriendo demostrar su omnipotencia, renuevan la necia experiencia de la construcción de la Torre de Babel. Que sin embargo, hace proliferar la confusión, la lucha, la disgregación y la opresión. La familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. Por otra parte, es completamente insuprimible la aspiración de los individuos y de los pueblos al inestimable bien de la paz en la justicia. La benaventuranza evangélica, dichosos los que obran la paz, encuentra en los hombres de nuestro tiempo una nueva y significativa resonancia. Para que vengan la paz y la justicia, enteras poblaciones viven, sufren y trabajan. La participación de tantas personas y grupos en la vida social es hoy el camino más recorrido para que la paz anhelada se haga realidad. En este camino encontramos a tantos fieles laicos que se han empeñado generosamente en el campo social y político y de los modos más diversos sean institucionales o bien de asistencia voluntaria y de servicio a los necesitados.